Y vamos nuevamente a la Asamblea Nacional, en donde se analiza el informe que recomienda la remoción del cargo de la Presidenta Guadalupe Yoli. Patricio Díaz está allí, listo para informarnos, le preguntamos qué es lo que ha ocurrido hasta el momento. ¿Qué tal Alfonso? Amigos, hace pocos minutos concluyó la lectura del informe de la Comisión Multipartidista que recomienda la destitución de la Presidenta de la Asamblea Guadalupe Yoli. En estos momentos, el presidente encargado, el presidente Virgilio Saquicela, tendrá que llamar a la Presidenta de la Asamblea Guadalupe Yoli para que ejerza su derecho a la defensa, pero no se encuentra aquí, ella no ha acudido a ese llamado, ella tenía una hora para defenderse, después vendrá Esteban Torres, que es el legislador denunciante, que tiene treinta minutos para ejercer también los argumentos que él propone como causales de destitución. Después tenía otros treinta minutos la Presidenta, pero al no estar aquí, pues, obviamente ese tiempo no se contaría. Y luego el debate, eso lo dice la ley de la función legislativa, y posteriormente al debate se requiere la votación para la destitución de una autoridad de la Asamblea Nacional, de acuerdo a la ley de la función legislativa, se requieren setenta votos. Nosotros les informaremos oportunamente del desenlace de esta sesión. Regresamos contigo, Alfonso. Muy bien, muchas gracias, Patricio.